20 de la tarde, la República Argentina, en un ratito juega Tu River, Jirafa, contra Gimnasia Grima de La Plata. Equipo alternativo. Hace un ratito terminaron de empatar Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba. Ganaba Colón 2 a 0 con goles de Pierotti, Guanchope Ávila. Dos goles de Bustos para la T. Empató Talleres de Córdoba. Y las malas noticias vienen de Europa. Porque al principio parece que puede llegar a ser Tendón de Aquiles lo que tiene Lisandro Martínez. Y si es Tendón de Aquiles, si se confirma o no, seguramente va a haber estudios mañana. Se hablaba de una recuperación de entre 6 y 12 meses. Uy, no te crees. Qué gornosito. Nos mandamos un beso a Dios. Primero hay que ver si se confirma, pero si es Tendón es complicadísimo. Ya está, nos arruinó usted la mesa. ¿Hace una lesión similar o lo alejó de la primera? Definitivamente. Sí. ¿Qué fue la lesión? ¿Fue el Tendón o otra cosa? Tendón, tendón. A los tres años de edad lo alejó del fútbol. Derecho o izquierdo. Derecho e izquierdo. Juntos. Nací con el Tendón y ya he hecho mierda. No puede ser su bolita porque no toma mate. Viene así de fábrica. Todos toman mate. Todos, todos. Y anda con la matera ahora. Y la matera, y bueno, Seba no. Bien. No, no se le dio. Querida Giselle Sousa Díaz, gracias por venir y gracias por estar. Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Espectacular. Bueno. ¿Estamos? Estamos. ¿Arrancamos? ¿Cómo se imaginan? ¿Para? Sí. Bueno, primero les hago una breve intro. ¿Vieron que antes, nuestra prehistoria, cuando no sabíamos cómo funcionaban las cosas, buscábamos el manual de las cosas? ¿Ahora qué buscamos? Google. Google. Un tutorial. Un tutorial. Muy bien. Bueno, ¿cómo se imaginan a una chica que se dedica a hacer tutoriales en donde explica a cámara más o menos lo que mejor sabe hacer? Depende de lo que necesito que me digas que es lo que se va a hacer. Si es cocina, hoy todos nos imaginamos a Paulina cocina, más alta, más baja, más alta, más baja. No, bueno, por eso. Está bien, pero ¿qué te la imaginas? Emprendedora, trabaja desde su casa, proactiva, le gusta tener gestos. Podría imaginar en su casa. Desde su casa. Tiene que ver cuál es el tema de ella. Si genera contenido, está todo el día laburando. Si genera contenido en serio, labura de eso, 24-7. Y la gente cree que es una vaga, que no hace nada. Estos pibitos que hacen contenido y estás 24-7 pendiente. ¿24-7? Sí, sí, están todo el día. Estás pendiente de todo el día de eso. Si estás recontractivo y si laburas de eso. Claro. ¿Pero qué es lo que sabe hacer ella? Hoy les voy a contar la historia de una chica que hace tutoriales, una joven argentina, nacida en Lomas de Zamora, y hace tutoriales como, desnuda, y mientras tiene sexo con su novio. Tiene que poder con la concentración, mirando a cámara. Ah, ¿lo hace simultáneo? Claro. En simultáneo. ¿Lo va explicando? Un talento. No es YouTube o sí. No paramos de sorprendernos. Cálmense. Ni preguntas. Les voy a contar todo. Bien. Ya. Bueno, se llama Chichu. Después les voy a dar las redes, porque si no, se nos van a ir todos. Me ha sido nuestra Nutri, que viró. Pero bien. Y además te dice cómo cuidarte de la comida. Tiene 27 años, nació en Lomas de Zamora. ¿Es de los Andes? Es una gran pregunta. Del Mil Rayitas. Me olvido de hacer esa pregunta. ¿Será porque es intrascendente? Puede ser. Puede ser. Para el tema. La llaman en la comunidad la youtuber del porno. La llaman la youtuber del porno, pero no se imaginen el estereotipo de las chicas del porno. Juli. No se imaginen eso. Cuando la entrevisté tenía un remerón grande, cara lavada, mate en la mano, nada de labios de botox, ropa de látex, nada. El mate y el sexo están alejadísimos. 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 Bueno, la primera pregunta que le hago tiene que ver con su infancia. Esto por mi periodismo e investigación, pero que cuando uno piensa en las historias de, si vas a contar la historia de un super médico o médica, decís, voy a la infancia y siempre vas a encontrar una abuelita o un tío, alguien que te dice, no, le cura, tenía tres años y le curaba las patitas a las vaquitas de San Antonio. Querés saber el porqué vos. Yo quería saber si la vocación es algo que arranca en el origen de la vida de todo el mundo, del médico y también para las personas que trabajan con el sexo. Si hay algo que viene desde siempre. Bueno, ella me empieza a contar su historia y me cuenta efectivamente que había sido siempre una chica muy curiosa, que estaba todo el tiempo buscando el porqué y el cómo de las cosas, leía todo el tiempo. Y cuando empezó su exploración sexual, se encontró con que no encontraba nada de todo eso. Por razones obvias, ¿ustedes se acuerdan lo que nos enseñaban en el colegio vinculado al sexo? Yo creo que no tuve nada, casi nada. Nada es nada, nada. ¿Cómo evitar un embarazo? Nos sacaban a los varones del grado. Nos sacaban, ¿eh? Nos sacaban a las toallitas femeninas. A nosotros nos sacaban. Nos sacaban a los varones. Sí, sí, sí. O sea, lo evitábamos nosotros, a ustedes no lo evitaban. A los varones le daban preservativos. Y a nosotras toallitas. Yo no llegué a eso, ¿eh? No me dieron preservativos. A mí tampoco me dieron preservativos. Pero entendés que el preservativo al varón, nosotros no sabemos lo que era. Claro. Dicían, vayan a su aula porque esta es la charla de los nenes. O sea, toallitas para mujeres, cero entonces, digamos. No, no, toallitas para nosotras, pero los pibos no sabían qué era. Y nosotras nos mostraban los preservativos, tampoco. O sea, ¿cómo evitar un embarazo? En el mejor de los casos. ¿Cómo evitar una enfermedad de transmisión sexual? En el mejor de los casos. Nada, cero. Pero nada, ¿no? No, contra cero. Estoy diciendo nada y, bueno. ¿Placer? ¿Sexo vinculado al placer? Mucho menos. Mucho menos. Escuela Católica de Placer no se dice. Cerísimo. Chechu, como nosotros, en otra generación, le pasó lo mismo. No había lugar donde encontrar esa información vinculada al placer. Y eso que es joven. Porque estamos hablando de unos cuantos años más nosotros. Y al día de hoy sigue pasando. Y esa información se va a buscar a dónde, ¿eh? A Google. Al porno. Al porno, claro. Después hacemos un apartado sobre eso. Bueno, además, Chechu venía de un... Su familia era de un pueblo de 20.000 habitantes, por lo cual en su casa el sexo era tabú total. Esto no se habla. Bueno. 16 años, se pone de novia y sigue ese caminito normal de tu primer novio, cuatro años de novia, la monogamia, lo que hay que hacer. Eso que nos enseñan, pero nadie nos enseña, pero todas sabemos que hay que hacer. Bueno, arranca esa vida. ¿Cuándo se separa? Traje acá para leerles. A los 20. ¿Eh? A los 20, digo. Se separa, ya mayor de edad, efecto gomera, ¿no? Todo lo que vino reprimido, bomba. Se descoca la Chechu. Entonces empieza a tener mucho sexo, no solo con muchas personas, sino mucho sexo. Hola. Y ella, que era como una gran observadora, porque el tema le interesaba de verdad, se compra una libretita y empieza a tomar notas. Primero, de los hombres con los que estaba, los nombres, les gustan los hombres, los nombres de los hombres. Cuando llega a los 60, para. Y dice, ¿yo por qué estoy anotando la cantidad si lo que estoy observando es otra cosa? En ese momento ella tenía dos vidas, digamos. La vida pública, estaba estudiando para ser profesora de música, y la vida privada, que era esta, que en realidad era la que más le interesaba. ¿Seguía viviendo en el pueblo, perdón? No. Ah. Vivía en Lomas de Zamora. Empieza a anotar en la libretita, cosas que se las voy a leer porque las anoté textuales. ¿Qué veía ella? Un patrón que se repetía. Uno, varones que no se querían poner el preservativo. Que además, me dice ella, que te operaban la culpa. Siempre era la cosa como, dale, no me hagas comer este barro. Y esta cosa repetida, como que nadie veía que podía estar bueno el sexo con preservativo. Dos, varones ovillándose a medida que se desnudaban, convencidos de que tenían penes pequeños. Te miré, pero por frágil. ¡Oh, no! No lo puedo creer. Te miré porque contaste este problema que tenés en frágil. Hola, Sebastián. ¿Cómo es el problema? ¿No entendiste la ficción? Adelante. Gran momentazo, junto con el homenaje a Galtieri, gran momento. No spoilees más, habla. No spoilees más. No, quiero que la gente vaya a disfrutar de ese momento. No es un problema que tiene, lo compartió con nosotros. Dos, varones, tres, también demasiado confiados por tener penes grandes. Hola, cuidado con el dentista. ¿Cómo si con eso tuvieran todo resuelto? Cuatro, varones que se ponían muy insistentes con algo. Por ejemplo, que quisieran tener sexo todo el tiempo en la misma posición, aunque vos no sintieras nada. Cinco, varones que no sabían tocarla como a ella le gustaba. Por lo cual, ella terminaba o no sintiendo nada, o irritada. Seis, se observa a sí misma en esas situaciones. ¿Qué onda que yo no puedo decirle a un tipo, no me gusta? O sea, estás lejísimo, estás en San Borumbón, te falta un montón. Bueno, es por ahí, pero ¿qué pasa cuando lo digo? ¿Por qué el otro lo toma, si me animo a decirlo, como una patada a la autoestima? Como, ¿qué, lo estoy haciendo mal? ¿Cómo vamos a decir una cosa así? Observaciones que ya le quedan. Y se da cuenta en un momento que estos hombres estaban siendo sus conejillos de indias para los tutoriales que iban a venir muchísimo tiempo después. El sexo pasó a ser su laboratorio. Que no lo sabía ella. Ella no lo sabía. No lo sabía. Estas son anotaciones de la primerísima juventud. Se pone de novia de vuelta, con un tipo muy sexual como ella, ya finalmente encontró a la persona que necesitaba. Empiezan a cumplir todas sus fantasías, tríos, orgías, mujeres. Empiezan a hacer porno casero y lo empiezan a subir a las distintas plataformas para ganar plata. Hasta ahí porno, lo normal. Hago un pequeño apartado con el tema del porno y la educación sexual, porque yo no sé si ustedes están en tema, pero es un tema que divide aguas. ¿Los feminismos saben más o menos cuál es el...? No. Bueno. Divide aguas porque, como hablábamos recién, que la educación sexual no existe. Piensen que hoy hay, es ley de 2016, puede haber todos estos temas que hablamos recién. Se incorporaron algunos temas como ser, cómo prevenir un abuso. Placer no existe. No existe aún hoy. ¿Dónde se va a buscar esa información? Al porno. ¿El porno está pensado para educar? No. Obviamente los defensores del porno dicen, es ficción. Es como que vos veas a Superman y te enojes porque no vuelas como Superman. Pero las críticas, los críticos, lo que dicen es, bueno, pero educa igual, porque no hay otra fuente de información y está gratis en el celular de cualquiera. Por ser lo único en realidad. Claro, porque aparte no educa, pero el 95% está en el opuesto de la educación sexual. Porque si uno dijese, está la fantasía y también está el sexo real o no sé cómo definirlo, el tema es que el 95% es una animalada sobre una mujer. Y cómo, claro, y cómo se consume incluso la adolescencia. En España hicieron un estudio con pibes de la primaria y les preguntaron, ¿qué sabían sobre sexo? Pibes que no habían tenido sexo. Y decían, bueno, pónganle una palabra. Los pibes contestaban, mamada. O sea, palabras que solo eran subtituladas del porno. O sea, está gratis en todos los teléfonos. No hay mucha vuelta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué divide aguas? Porque, bueno, estos malos estereotipos salen de ahí. De ahí es cuando te dicen cuál es el tamaño correcto, el cuerpo correcto, la posición que está bien y el que está mal. Y cosas muchísimo más complicadas como el tema de los menores. En el porno están las categorías teen, colegiala. No sé si... ¿Vieron el documental de Netflix, el de Pornhub? No. Sí, tremendo. Se llama el click del millón, creo. Bueno, ahí cuenta que además, para juntar más plata y para monetizar, en un momento dejaron de... En estos sitios, que están entre los sitios más vistos de todo el mundo, puestos 10, puestos 11, Pornhub, Xvideos. Para monetizar más, dejaron de pedir la verificación de identidad. Entonces, vos sos actor porno y no te piden ni siquiera... Vos sos actor porno y es lo mismo que yo, que soy un violador serial, los dos podemos subirlo. Ah. Entonces empezaron a haber violaciones. O sea, se podía acceder a cualquier cosa, era imposible rastrear quién lo había subido. Entonces, una fuente de información bastante peligrosa. Cierro el paréntesis. Chechu, el novio, afuera de esto, pero conociendo un poco la polémica. Igual estaban en la suya, eran mayores de edad. Se meten ahí a subir sus videos y en un momento, y eso se los voy a leer también, suben un video teniendo sexo con preservativo. Y alguien les hace un comentario que dice, porno con preservativo, demasiada realidad. Ella, sin digna, y se acuerda de todo aquello que venía anotando en la libretita desde que era chica, dijo, yo voy a grabar un video para que vos veas... De enojada fue. Para que vos veas que se puede tener sexo con preservativo y pueda estar bueno. Y grabó el video, que terminó siendo, sin querer, el primer tutorial. Porque en el video, digo, después les voy a decir para que sepan dónde buscarlo. Es porno, pero al mismo tiempo es porno mirando a cámara. O sea, frenando y mirando a cámara, explicando. Podés hacer esto, podés hacer aquello, mirá esto, mirá si lo haces así. Ese primer tutorial tiene... Perdona, ¿me hablas ya sola o él también? Bueno, esa es parte del show. Ahora te voy a contar por qué. Él se le ve el cuerpo y no se le ve ni la cabeza, ni la cara, ni la voz. ¿Por qué? Porque ella quiere que el centro de la historia sea el placer de las mujeres. Bien. Y eso tiene que ver con lo que pasó y la repercusión que tuvo uno de sus videos. Y ahora te lo voy a contar. El primer video se llama ¿Cómo ponerse y usar preservativo? Tutorial argentino termina en sexo. Tres millones de reproducciones. Es así como yo les digo. Digo, ella está a cámara, no quiero ser tan explícita, pero se desnuda, muestra, como si estuviese mostrando una lección de anatomía. Perdón, hay un sketch de Monty Python donde en un colegio un maestro y una maestra enseñan a tener sexo. La escena no es explícita, vos se ven a ellos, me parece que vistiéndose al final, algo por el estilo. Pero es eso. Claro. En esto es un tono cómico, por lo que entiendo esto no es cómico, sino es real. Es real y es porno, ¿eh? No es el aula magna, es porno. Pero es porno... ¿Explícito? Sí, sí, tirando tips. Sí, y en Pornhub, o sea, en el sitio, ¿no? Mientras lo hacen. Claro. Bueno, ella se dio cuenta de algo clave en ese momento. Voy a venir a hacer estos tutoriales a dónde? ¿A un blog para que vengan tres a seguirme o me meto en la trinchera? Porque al final, ¿dónde está yendo la gente a buscar la información? Al porno. Entonces, se dio cuenta que meterse en la trinchera y hacerlo desde ahí era educar desde el lugar más señalado como la cuna de la mala educación sexual. Pelearla desde adentro. Pelearla desde adentro. Más adentro que nunca, en este caso. Pablo. El segundo video te va a interesar. A ver. Tiene un centímetro en la mano. A vos que la tenés chica. O es algo atlante. Te va a ver frágil. Él tiene un centímetro en la mano. Hola. Y se llama, ¿el tamaño importa? Explicación con pene real y tips para el orgasmo femenino. Es para la familia, es hecho. Sí. No sabés lo que me costó armar este machete para no ser, para no contárselo como se los contaría fuera del aire. Tres millones de reproducciones. Los mismos tres que vieron el otro. Sí, sí. Los mismos tres cebadísimos. ¿Saben cuáles son los dos videos, los dos tutoriales más vistos? Once millones de reproducciones. ¿De ella? De ella. ¿Cuál? ¿Tema? ¿Qué se te ocurre? ¿Orgasmo femenino? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Y dónde está el clítoris? ¿Y dónde está el piloto? Totalmente. Tres. ¿Cómo tocar a una mujer? Teoría y práctica. Ahí está. Arranco el tutorial. Ella se pone frente a cámara, se corre a la bombacha y muestra el cuerpo. Muestra el cuerpo. Que este es todo un tema. Es como, las mujeres, hay partes del cuerpo que no nos miramos. Claro. Y después comparamos con el porno y nos parece que algo está muy mal. Once millones de reproducciones. Eso también. ¿Eh? A nosotros le pasa lo mismo. No, a ustedes no. Cuando comparamos con el porno, digo. Cuatro. El segundo video más visto. Orgasmo femenino con penetración. Teoría y práctica. Once millones de reproducciones. Cinco, seis, siete, diez veces más de lo que tenía un video porno normal. Entonces ahí es donde ella se da cuenta que el placer de las mujeres, al final, era el centro de los videos que estaba haciendo. Que todo el mundo criticaba el porno porque el centro de todo siempre era el placer masculino. Pero cuando ofrecías algo vinculado al placer femenino, interesaba un montón. A las dos partes. Claro, porque es un público que... Cómo conseguirlo, cómo... Público huérfano. Bueno, ¿y ella sabe de los once millones cuántos son varones y cuántos son mujeres? No le pregunte. Pero... Vos querés el contacto. Le querés preguntar. No, 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 pero me interesa saber si ella tenía idea si era mayoría de mujeres o mayoría de varones los que trataban de investigar un poco más. Tiene mucho público femenino. Bien. Pero por razones que no son las que uno hubiese imaginado. Tiene público femenino porque mucha gente le hace comentarios. Yo no sé si alguna vez vieron porno e hicieron comentarios. No. Bueno. Sí, lo uno, no lo dos. Me imaginé. Es raro porque el porno con tutorial hace que la gente comente. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Cocina, cocina. Sí. Y los comentarios, y esto tiene que ver con lo que vos me preguntabas, me los anoté acá. Empezaron a escribirle, hombres, el mismo hombre que antes le decía sexo con preservativo, que embole, hombres diciéndole, me cambiaste la vida con el video del tamaño. Porque el video del tamaño, ella no dice, está bien o está mal, estos chicos, estos grandes. O importa el mago y la varita. No importa la varita, sino el mago. Lo estoy suponiendo ahora. O esas cosas que decimos las mujeres, como no, no importa, y en privado decimos así, reimporta. No es eso. El video lo que dice es como, mirá todo lo que podés hacer con este tamaño y mirá todo lo que podés hacer con este. O sea, no importa. Esto es parte de la diversidad. Si te mudas un buen ambiente, es uno de cuatro. ¿Cómo decorar tu casa? Bien, claro. Claro. Que hacer en el bajo escalera. Como estés, está perfecto. Bien. Entonces los hombres, me cambiaste la vida con el video del tamaño, pensé que mi cuerpo estaba mal. Hola. Estoy casado hace 10 años, no sabés cómo mejoró nuestra vida sexual. Siento que no conocía el cuerpo de mi mujer. Así que muchos hombres y muchas mujeres diciéndole, te amo, básicamente, gracias. Y especialmente diciéndole, nunca supe, lo que ella había notado en la libreta, nunca supe cómo decirle a mi pareja que eso que me hacía no me gustaba, que estaba mal, y tenía miedo de herirlo. Entonces ahora nos ponemos a mirar tu video y estamos mirando porno y al mismo tiempo tuqui, tuqui, bajando información. ¿Ves? Eso es lo que yo te quería decir. Yo me hacía frente a su boca. Repetimos entonces, Giselle, ¿cómo se llama la chica? La chica se llama Chechu. La pueden encontrar en sus redes como Mi Mala Reputación en inglés. ¿Mil? No, se lo digo en castellano. Mi Mala Reputación en inglés es My Bad Reputation. Ok. Así la encuentran en Pornhub y en sus redes. Entonces, nada. Yo tengo que salir dos minutos. Ahora vengo. Sí. Bueno, nada. Solo pensar que... Ahí estamos viendo fotos, si la quieren ver, para que vean que... Bueno, justo esa foto está media erótica. ¿Vienes a tanto? La otra también. Justo también. No hay una que está yendo a la verdurería. Ahí está. Ahí no. Pero es como una chica como bastante normal. Lo último. Pensaba hoy mientras la armaba. Por ser una trabajadora sexual, porque ya no se considera actriz, sino trabaja alrededor del sexo, medio que le bajamos la bandera de la moralina, ¿no? Pero no piensan... Esto pensaba hoy en la mañana. ¿No piensan que está dando un servicio a la comunidad? Sí, por supuesto. Es espectacular. Es fundamental. Es espectacular. Y además si lo hace explícito, sin drama, está buenísimo. Y aparte, pues se está cargando algo de lo que adolecemos todos. Se lo está cargando solita con lo bueno, con el te amo y también con el hateo de un montón de gente. Que quiere decirle un montón de cosas horribles. Es alguien que se esté exponiendo por el bien. ¿Y en su familia? En su familia lo entendieron. No sé cuánto verán. Ella me dijo, me dio una nota, hicimos la nota en Infobae y la leyó todo el mundo. Lo entendieron. Y entendieron también que era parte de su ser. O sea, que esto era algo que le interesaba a ella de toda la vida. Que si hubiese querido ser médica de los tres años, nadie se lo hubiese cuestionado. Pero el tema es el sexo y la moralina. Yo creo que está educando y esa educación es la que nos falta. Nadie nos enseñó a tener sexo. ¿De dónde entonces lo vamos a aprender? Enseñando. ¿Ellos viven de esto? Sí. Y 11 millones de reproducciones. Sí, hoy sí. Gracias, Giselle. Por favor. Giselle Sousa Díaz en Vuelta y Media. Chapa, lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza Vuelta y Media es que solo queda el viernes. El jueves y ahí me gustas. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control. Porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descárgala y disfruta de todos los beneficios. En Andes Origen estamos a favor de hacer las cosas bien. Por eso estamos a favor de la ley nacional de alcohol cero al volante. Y usted, se suma y recuerde siempre. Si bebe no conduzca. Y nunca le venda alcohol a menores de 18 años. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Quiero que hablemos de una cosa. Que es que se explico a un nuevo nivel de Guido Didi, Álvaro Álvarez, Gonzalo González. Amo el tema apellides. La hija de Paco Lucía se llama Lucía.